Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, he empezado a grabar más tarde, son casi las 5 de la tarde. No he empezado a grabar antes porque he hecho... Bueno, me he levantado, he recogido la casa y después me quería duchar porque después de recoger y hemos hecho un poco de limpieza y tal, pues claro se suda y me he querido dar una buena ducha. El problema es que cuando yo me ducho, ya os lo comenté, me lleno de ronchas. Ya os pondré aquí una fotito de una de esas ronchas ahora que ya está mejor. Ya cuando se me va todo de la cara, se me deshincha, me salen las ronchas, pues ya he podido grabar. Normalmente lo que hago es me ducharme antes de acostarme, pero últimamente tengo los horarios tan descontrolados que me acuesto a las 12, a la 1 de la mañana, hay días que todavía estoy despierta. O sea, despierta hay que decir sin irme a la cama. Y me levanto a las 5 para lo del pan y anoche ya no me pude duchar y quería ducharme sin falta porque necesita, no sé, yo no sé, yo no necesito que todos los días me toque el agua. Así que es verdad que te puedes lavar cada día y tal, pero no es lo mismo. Además me quería vestir, ya os digo que yo por norma suelo vestirme cada día, ponerme... O sea, la parte de arriba la podéis utilizar pijama o un jersey de estar por casa, pero es recomendable usar pantalones de botón aunque no salgamos de casa porque con ellos controlamos si estamos ganando o perdiendo peso. Si no nos ponemos pantalones de botón puede pasar que nos descontrolemos de tal manera que cuando tiremos a abrocharnos no nos valgan. Con el pantalón de botón, yo que sé, cada 2-3 días ponernos los pantalones para estar en casa podemos comprobar si seguimos yendo cómodos o no con ellos. Bueno, pues nada, yo me he puesto los pantalones, los últimos que me compré y ya se tiene que poner el cinturón. O sea que los he puesto dos veces. Es que yo pienso, los habré dado de sí, pero ¿cómo los voy a dar de sí si me los he puesto dos veces? Así que nada, espero que esto siga así. Me voy a esperar todavía bastante, un par de meses o tres para comprarme ropa. Quiero llegar a mi peso, me quedan 10 kilos para mi peso o para el peso que quieren los médicos, vamos. Para que mis rodillas no tengan que pasar por la operación de la prótesis y tal. Sería muy difícil para mí pasar por esa operación, no sé si os he comentado lo de la alergia. Mis alergias, yo de la noche de la mañana empecé a tener alergias, una de ellas en la anestesia y claro, tendría que pasar unos días en el hospital probando diferentes tipos de alergia para ver cuál me podría hacer soportar la operación de la prótesis en la rodilla. Que de momento, vamos a intentar que no llegue, que para eso estamos perdiendo toda esta porrada de kilos que llevo perdidos. Yo es verdad que ya no me duele tanto, que ya no sé si el dolor que tenía es una molestia, pero se me he dado cuenta cuando me grabo al andar que cogeo. Yo no me había dado cuenta nunca, pero cuando voy andando y luego veo el vídeo, noto que cogeo. Pero bueno, no es algo que me afecte a mi día a día, ni nada de eso. Entonces no tengo ese dolor grande, bestia, que necesite la operación sí o sí. Entonces, mientras podamos evitar los quirófanos, por lo menos yo, lo prefiero. Y nada, hoy he empezado a grabar tarde y ahora me pondré... Ana está jugando al Fortnite en la Play. Lleva un montón de tiempo sin coger la Play. Y hoy la he dado por cogerla un ratillo y ya está. Y a ver qué hacemos. Ahora a ver... Ha gustado mucho el vídeo del menú, los trucos, los consejos y la gimnasia. Entonces estoy pensando en hacer uno de ellos, un vídeo así cada semana. Lo más que claro, al principio se ven mucho, pero luego ya cansan. Entonces no sé si hacerlo cada semana o cada quince días, bueno, decirme algo. Y luego hoy pues me sentía un poquillo así. Digo, va, pues me he planchado el pelo y me lo he dejado suelto. Digo, va, voy a darle un pelín diferente. Que no parezca que es algo siempre de cualquier manera. Y ya está. Y poco más. La verdad es que hoy estoy... Estoy bastante mejor, estoy más animada y tal. Y poco a poco. Los días tienen que pasar y... Seguirán pasando, obviamente. Estoy pensando en hacer algo dulce para Ana. No sé. A ver qué quiere ahora, porque ya no le quedan galletas. No lo sé. Igual esta noche para cenar le hago unas empanadillas de acelgas o de espinacas. A ver si le apetece. Y os hago la receta de las empanadillas para que la tengáis. Y esperando que ya es jueves. Pues mañana, con poco de suerte, llega José. Y a ver. Ella habla con él y me ha dicho que se iba para... ¿Castilla? No me acuerdo. Estaba en Barcelona y se iba para no sé dónde. No sé que estaba en Barcelona. Y nada. Hoy no ha llovido. Sigue nublado, pero con sol. Y la verdad es que estoy morena. Tengo la cara, pero morena. Es increíble. La cara y los brazos los tengo morenos. De los ratos que salgo a tomar el sol. Y la verdad es que ya me va bien. Ana me dice que me ponga en bikini. Yo sé, ahora cuando llegue el verano, si seguimos en casa, me subiré a la terraza a tomar el sol en bikini. Mi hija, no te preocupes. Pero aquí no, que me ven los vecinos. Así que vamos a ver cómo pasamos el día. A ver qué hacemos. Y a ver qué os enseñamos. Venga, hasta ahora. Ana jugando al Fortnite. Que ha cogido un helicóptero. Un rato de esparcimiento antes de hacer matemáticas. Vale. Última partida, ¿vale, Ana? Vale. Bueno, pues como veis, parece que se está convirtiendo en costumbre después de comer, recoger la cocina entre las dos. Yo frego platos y Ana hace todo lo demás. Cada día me sorprende la cantidad, lo rápida, lo bien que limpia todo. Mármoles, paredes, es que no... Eso sí, lo hacemos con música. Ella primero se pone su musiquita, sus guantes. Yo ojalá me hubiera acostumbrado yo desde pequeña a limpiar con guantes. Porque hoy en día no me estropearía tanto las manos como me las estropeo. Ella, ¿no? Ella ha sacado la costumbre y ahora siempre. Lo primero que hace es ponerse los guantes para limpiar cualquier cosa. Tanto platos como todo. No se deja el rincón. Ella limpia la vitro, la campana. No tiene manías ni nada. Lo único que no le gusta es quitar las migas del desagüe del fregadero. Lo que queda en el fregadero es lo único que no soporta. No le gusta, le da muchísimo asco. Pero por lo demás lo limpia todo súper bien. Coloca, quita todas las cosas del medio pero colocándolas. No solo quitándolas y ya está. Y nada, la verdad es que tengo la suerte de tener a Ana que me ayuda un montón. Y que así las cosas de casa se hacen mucho más cómodas, mucho más rápido. Y mientras estamos escuchando música, vamos hablando, vamos limpiando. La verdad que la limpieza se hace muchísimo más amena y más cómoda. Y como lo hacemos siempre cada día, o sea, después de comer y después de cenar, dejamos la cocina y las cosas recogidas, lo hacemos ya por costumbre. Ya es una costumbre también que le va a quedar a ella para siempre. Y nada, como veis llevo tejanos. No llevo chándal. Ya os digo que de cuando me gusta ponerme pantalones con botón, hay que ponérselos para ver y controlar cómo vamos con el peso, que no nos aprete nada. Yo es verdad que me veo ahora sí que me veo un pelín más delgada. Me empiezo a notármelo ya. Y bueno, nada, estoy contenta porque adelgazar está bien y estoy contenta. Y bueno, ahora ya estamos terminando de limpiar la cocina. ¡Uy, qué pelos! Bueno, que vamos a hacer la cena. Vamos a hacernos una receta diferente. Voy a hacer unos huevos revueltos. Con un poquito de pechuga de pavo que le voy a hacer a la plancha. Y voy a poner unas tostaditas con un poquito de tomate y ya está. Entonces, lo que voy a hacer va a ser batir los huevos. Con nata. Porque así se quedan más esponjosos. Así que vamos allá. Venga. ¿Está bien frío? No. Yo quiero batir. O sea, no. Tienes que coger las... Las varillas. Las varillas. A ver, es que cojo una secundita. Les echo un poquito de sal. Y unos gotitos de pimienta a la bata. Y cuando estén batidos, les echamos la nata. Vale. Es muy batir. ¿Cómo así? Es muy difícil batir con esto. Puedes utilizar las eléctricas, ¿eh? Que darán mucho mejor y más esponjosos. ¿Quieres? Te las monto. Pero no, este bolso va a salir todo. No. Que se va a salir. Oye, que te va a salir. Vale. A ver. Aquí están las varillas. Aquí. Aquí está, que se ha enganchado. Vale. El círculo con el círculo. No me digas. ¿Enchufa o enchufa? Cuidado, pero... Ay, bonita. ¿Qué? Espérate. Ahora. Empieza a hacer eso ahí dentro. Anda. Vale. Déjame ver un batire. Es una tortilla. Vale. Y ya. Usted creo que hay un batire. ¿Desde cuándo son así los huevos revueltos? Porque los huevos revueltos que hace tu hermano, esto de meterlo en la sartén y darle vueltas, son así pero se hacen de otra forma, se hacen a fuego muy lento y tienen que ir cuajando poco a poco en la sartén. Están más ricos, digo yo, ¿no? No, así están más ricos y quedan más cremosos. ¿Y no le vas a echar bacon ni nada? ¿Quieres que les ponga bacon? No. Vale. Pues si quieres le pongo el jamón este de pavo, lo corto a trocitos, porque bacon no hay mucho, ¿eh? Bacon. Este es el bacon que hay, o sea, no hay menos, es lo mismo. ¿Se lo he hecho a los huevos? Ese es en una sartén, que vaya... Vale, y ahora hay que echarle un pelín de mantequilla. La diferencia entre los huevos revueltos que hacen los americanos y los nuestros. Que ellos los hacen con mantequilla. Vale. Mantequilla, mantequilla. No, de verdad que con esta mantequilla me da tiempo, ¿eh? Vale. ¿Esto calienta? No sé. Bueno, el medio no va. Sí, lo que va más espacio que el lado de afuera. Vale. Si no la pongo en esta. Sí. Si no nos va a hacer en 90 millones de años. Vale. ¿Sabe más mal que le des alcero a los huevos? Me gusta hacer las cosas bien. Sí se puede hacer bien. Sí se hace bien igualmente. Uy. Ahí ya. Venga. El batiburrillo. El batiburrillo. Bueno, yo mientras tanto voy a ponerle tomate a un par de tostadas. ¿Tú no quieres? Pues no. ¿Seguro? Sí. Y luego le pongo a André. Los huevos cuarentena. Mira qué rico. Sí, qué guapo, ¿eh? ¿Se sentirá orgullosa? Tranquila, que se está calentando. No meto la mano porque ya se nota el calor seco. Pero va, a ver si hace perfecto sano. Qué sistositas, ¿no? Mira qué rico, mira qué rico. Mira qué rico. El audio va a salir ahora mismo. ¿El audio va a salir ahora mismo? Sí, ¿por qué? Bueno. Ay, hablando de audio, ¿dónde están mis... Ah, están aquí. Pues no se oirá mucho, ¿no? Porque están aquí escondidos. Ya están. Bueno, si tenías tapado el micro, vamos a ver escuchando el video. Sí, se oye. Y si no, hago una voz en off. Bienvenidos a la voz en off. A ver. Ja, ja, ja. ¿No te parece graciosilla la mamá? A ver, porque aquí de cada tontería. Qué ni yo, eh. Estoy hola la del pavo. De la gamusina. De la gamusina. El pavo real, que ya está así. Ay, Dios. ¿Y ahora qué? Se echa y se bate. Te espera que esté un poco más hecho el bacon. Gamusina. Está fasido. Se tiene que hacer bien. No, estoy de la alergia. De verdad, en serio, ¿eh? A mí no me parece de la alergia. Pero a mí, a mí, como mal. Uno. Y dos. Vale. A ver, a te acerco esto para que se vea. Es como se hacen los huevos revueltos a la americana. Bien, bien, bien hechos. Qué poco de aire. Eres mala. Esos plantones a la mamá. Bueno. Ahora sí, le bajo un poco el fuego. Pues lo tienen que hacer a fuego despacito. Meto los huevos con la nata, la sal y la pimienta. Y no se puede parar de remover en todo el rato. Están muy guapa con tus gafas de sol ahí en casa. Son de cantoria. Me duraron el día que me las compré. ¿Qué te parece? ¿En serio? No me lo creo. Oye, va a empezar con el Super 1. Pero vamos a ver dónde me acabó la pata. Qué desastre. Desastre no. Se cayeron en la pista de los coches de choque. Y le pasó un coche por encima. Es que las tenía puestas. Y me dieron y salieron las gafas y yo volando del coche. Y yo lo metí en la gafas así. Que a la ropa lo sacaron de la pista del coche. O sea, de la hostia que le pegaron. Saltó del coche y cayó fuera. En plan, fuera de lo que es el andamio. De los coches de choque y todo. Y el cuata y todo fuera. Es que hay gente muy bestia. ¿Y lo gracioso que es? Oye, pues no es gracioso cuando te hacen daño. Yo me he despertado llena de moratones. O si te rompes los dientes. Para el que paga el dentista no es nada gracioso. Encima, como me subía gratis porque me regalaban las fichas. Y era llegar. Y ahí ya veía el Javibi con el coche. El Javibi. Ale, súbete. El dueño de los coches. Y me decía, Ale, venga, súbete. Y ahora nada más va a llegar. Y yo, venga, al coche. Y aún no había... Compré fichas el primer día. El segundo ya no. Como mola ser joven, eh. Qué envidia. Mira qué pinta acá. Ana. Pero que tienen buena pinta. Mira qué cremositos están. Medio bueno. Como todo lo que tú dices, medio bueno. O sea, eso significa bueno entero. Ale, ya están. Huevos revueltos. ¿Eh, eh? Buah. Increíbles. Pues es algo bizca. Ahí está. Te cojo tu plástico. Y lo servimos. A ver. Vamos a servir los platos. Ahí, no me he descurado. Vamos. Este es el mío. Vale. Yo lo veo. ¿Te das un pepinito? Sí. Sí. Venga. Vamos a poner un pepinito también. Y mirad qué cena. Más rica. Y en un momentito, eh. Pues me dejas, cita, foto, sacar pepinillo. Tengo que venir y que venido. Mira qué chula, con las gafas giras. Eres más chula con ocho. Eso dice. ¿Dónde están todos los bols en esta casa? ¿Y dónde están? ¿Se ha roto? ¿Qué tiene que ver ese rojo como por ahí están? No hay muchos. Te saco algún... ¿Te vas a sacar algún queso o no? Sí. ¿Ves? Te voy a ganar los niños, ¿no? No. A ver, a probarlo. A ver si está rico. No está bueno. No está bueno. No se te ve grabando. No se te ve probando. Puedes probar tranquila, que no te está viendo nadie. Que ya está, si no queda nada. No hay. Ella sigue probando. No, pero no pruebe de los míos, lista. A ver. ¿Este, Ana? ¿Alguno más? El roperfón. Tostaditas pequeñas. ¿Ven? Vale. Pues bueno. Os enseño nuestra cena. De esta noche. Mirad que pinta más rico. ¿Va a dejar de probar ya? Bueno, pues vamos a cenar. Ahí seguimos probando. Debe de estar bueno, porque vamos, no va a dejar nada en la sartén. ¿Por qué? ¿Qué emoción? Va, Ana. No es la cochina. Madre mía. Señal de que están buenos. Así que no es mala señal. ¿No están buenos? No, no. ¿Cómo están? Están. Están como... No me hagas pilladas. Va, ponte guapo, que te hago una foto. Va, tienes que ser por tanto igual. ¿Vas a hacer morritos también? Va, ya está bien la foto. Vamos a cenar, que hay hambre. Con el día, hombre. Bueno, pues aquí volvamos a jugar al rumi. La verdad que es un juego que lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Porque es un juego de números al que hay que pensar mucho. Y para evadir la mente, por supuesto que va muy bien. Pero sobre todo para que no nos quedemos enquilosados ahí. Que no... Hacer trabajar al cerebro es muy bueno para evitar enfermedades tipo Alzheimer. O alguna cosa... O... Demencia senil y cosas así. Nada más es muy entretenido. Llevamos ahí un pique. Tienes que buscar. Es un juego muy estratégico. Y todo con números. Así que os lo recomiendo totalmente. Total, totalmente. A mí nos encanta el juego. Yo solo he conseguido ganar tres partidas. Desde que lo compramos el día antes de iniciar. El quedarnos en casa todos los días. Así que imaginaros. José ha ganado bastantes más. Y por supuesto Ana es una experta porque juega mucho con sus abuelos. Bueno mirad. Voy a aprovechar que hace buen tiempo para... Estaba aquí sentadita. Hace un ratito que se ha dejado de grabar. Y estaba aquí en la terraza sentada. Y he escuchado a unos niños decir... Ojalá no se acabe esto nunca. Y me he quedado como un poquito así como... Digo... Entonces me he puesto a escuchar un poquillo más así en plan cotilla, ¿no? Y el otro le preguntaba. El que era un poco más mayor le preguntaba. ¿Por qué? Dice... ¿Tú no has visto que el papá y la mamá saben jugar? Y yo decía... Es verdad, ahora jugamos. Están más tiempo con nosotros. Y me ha dado así como un poco de qué pensar que decir... Ostras, es verdad. O sea, para los niños... Ahora entiendo yo por qué los niños lo están llevando tan bien. Para ellos esto es un premio. Tienen a sus padres en casa con ellos. Los padres por primera vez tienen tiempo para ellos. Juegan con ellos. O sea, con el rollo de que hay que entretener a los niños... Están pasando tiempo con sus hijos. Tiempo de calidad con ellos. Antiguamente, es verdad que las madres no trabajaban. Estaban en casa con los niños. Y los padres venían de trabajar. Ahora es diferente. Ahora... Yo veo gente que ve a sus hijos a ratitos y muy cortos. A lo justito de bañarlos la cena y a la cama. Los padres trabajan, obviamente. Y no pasan mucho tiempo con los niños. Y el fin de semana, pues si no tenemos que ir a comer con unos amigos. Tenemos que ir a no sé dónde. Tenemos que ir a no sé cuántos. Y realmente... Me estoy dando cuenta que para los niños esto es un premio. Porque... Están pasando tiempo con sus padres. Tiempo en que los padres no están en casa sentados con un móvil o con la tele. No, están con ellos. Les ayudan con los deberes. Les juegan con ellos a juegos de mesa. De hecho, bueno, yo he llegado a ver a... Desde aquí se ve a los vecinos, obviamente. Los sofás sentados viendo álbumes de fotos. Padres con hijos viendo álbumes de fotos. Hablando. Padres hablando. Comen y cenan juntos todos los días. Así que esto para los niños está siendo un premio. Y claro, después de racionalizar lo que estos niños estaban diciendo, ahora entiendo que no quieran que se acabe. Para ellos esto es una maravilla. Es difícil explicarle a un niño que los padres tienen que trabajar, porque si no trabajan no tienen dinero, si no tienen dinero no tienen casa, ni comida, ni nada, ¿no? Pero... Mirar que... Qué bonito, ¿no? El que un niño diga, ojalá que esto no se acabe. Estamos pasando tiempo con nuestros padres. Cuando parece que nuestros hijos huyen de nosotros a veces, ¿no? Porque no quieren estar con nosotros, que prefieren estar en la calle con los amigos. Y resulta que no. Que lo que quieren es que les demos ese minutito, ese ratito de atención. Me he quedado muy impactada. Mucho. Porque es verdad que los hijos crecen súper rápido. Cuando te quieres dar cuenta... Mira, Ana parece que nació ayer. Y tiene 16 años. Y antes de que pasara todo esto, o sea, la que no tenía tiempo para estar en casa no era yo. Era ella. Colegio, deberes, trabajos, musical... No paraba en casa. No paraba en casa. De hecho, la última vez que vino su abuela le dijo, Ana, ¿para qué vamos? Si ni siquiera te vemos. Cuando ella era de las que todos los días iba a casa de su abuela, comía con sus abuelos. Ahora salía del colegio, se iba a comer a la falla. Terminaba de comer, que digo yo, que se iba con la comida en la boca. Y se iba corriendo a hacer algún trabajo al colegio. Porque el colegio les da la opción por las tardes, cuando tienen que hacer trabajos en grupo, que los hagan en el colegio. Después van a ir al colegio, van a la biblioteca o a la sala que tengan destinada para ello. Hacían el trabajo. Terminaba del trabajo, venía corriendo a casa. Se cambiaba de ropa, cogía los trastos, se iba al musical. Llegaba del musical, yo ya prácticamente a mediodías que eran las 12 y las 1 de la mañana. Yo estaba en la cama, despierta, pero en la cama. Porque sé que una amecina de enfrente iba con ella y la traía todos los días a casa. Entonces, llegaba, le calentaba la cena. Cenaba y se acostaba. Y prácticamente cenaba dormida. Por la mañana se levantaba a las 6 de la mañana, se duchaba para las 7, empezar a prepararse la mochila, desayunar, salir corriendo para el colegio y otro día más. O sea, yo me di cuenta que la cosa cambió. O sea, ya no es que no tuviera yo tiempo para mi hija, es que mi hija no tenía tiempo para mí. Y todo esto va pasando. Y cuanto más mayores nos hacemos, nos damos cuenta de que esto va a ser siempre así. Los hijos acaban por no tener tiempo para los padres. Pero es que, vamos a pensar, ¿hemos tenido tiempo los padres para ellos? Yo, porque mi madre, cuando yo vivía en Barcelona, mi madre sí que estaba con nosotros, nos llevaba al colegio, nos recogía. Estaba con nosotros, tenía tiempo para nosotros. Cuando nos fuimos a Andorra y se separaron mis padres, mi madre se puso a trabajar y ya no estaba con nosotros. Pasaba más horas trabajando y cuando llegaba a casa estaba cansada. Los días de fiesta se los dedicaba a limpiar y a comprar, a llenarnos la nevera para que no nos faltara de nada y a dejarnos la casa limpia, las coladas hechas. Éramos demasiado pequeños también para ponernos a hacer esas faenas. Y no podía pasar más tiempo del que ya pasaba con nosotros. O sea, su tiempo con nosotros era el proveernos de comida, ropa y casa. Y oír a unos niños decir esto es lo que me ha dejado impactada, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No estamos dedicando tiempo a nuestros hijos. Y lo mejor de todo es que ahora muchos padres se están dando cuenta de lo bonito y lo agradable que es estar pasando un rato con sus hijos, jugar un rato. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Andorra, Ana no había nacido y Juan Diego tampoco, era un bebé. Yo estaba con el padre de ellos. Tenía yo a mi hijo Jorge y él al suyo Lore. Y me acuerdo que los domingos, de lunes a viernes, él trabajaba y algún sábado por la mañana y yo estaba toda la semana con ellos en casa. Los llevaba al colegio, los recogía, la comida, las coladas y tal. Pero el fin de semana lo pasábamos en familia. Si hacía buen tiempo nos íbamos de barbacoa a la montaña. Y si no hacía buen tiempo pues jugábamos en casa algún juego de mesa o hacíamos galletas o crepes o cosas que los niños podían ayudarnos en la cocina. Y la verdad es que era diferente ahora. Luego nos vinimos a vivir a Cuyera y me acuerdo que los domingos eran para irnos a pasear por la playa. Ya no era igual que en Andorra. El clima también cambiaba, hacía mejor tiempo, podíamos salir más de casa. Él empezó a trabajar en la hostelería. Y claro, la hostelería aquí es todos los días. El día de fiesta pues prácticamente, si es que lo tenía, se lo pasaba descansando y los niños ya eran más molestia que otra cosa. Y va pasando el tiempo y te das cuenta cómo cambia la vida, cómo cambian las personas. Y cómo escuchar a un niño decir que bien, ojalá que no se acabe esto, te abre los ojos y te hace pensar lo bueno de toda esta situación. Lo bueno de esta situación es la cantidad de niños que están disfrutando ahora mismo de sus padres. Lo malo son los que están en centros, o los que no tienen a sus padres con ellos. Esa es la parte negativa. Pero que oír a un niño decir, ojalá no se acabe esto porque estamos pasando tiempo con nuestros padres, por un lado es triste y por otro lado es decir, mira, por lo menos ven la parte positiva a los niños de todo esto. Y nada, pues esta es mi reflexión de hoy. Que tengamos la edad que tengamos más tiempo con nuestros padres y con nuestros hijos. Porque llegará el día que ni unos ni otros querrán pasar tiempo con nosotros y nos lo van a devolver. Pues nada, con mi reflexión os dejo.